Están destruyendo el país, están destruyendo el país, no solamente a los jubilados, no solamente a los enfermos de cáncer. Escuchame, le sacaron los remedios ocológicos. Dame un segundito, dame un segundito. ¿Qué están defendiendo esta gente? Me voy con Daniela Jan. Ahora seguimos con la señora, pero hay una nena ahí, Daniela. Sí, hay una nena muy chiquita que recibió gas en los ojos. Está realmente muy asustada. La están atendiendo ahora los autoristas. ¿Cuántos años tiene? A ver si podemos saber qué edad tiene. Mirá, pobrecita, loco. La señora muy chiquita. ¡Pobrecita! Está muy asustada. ¿Sabes lo que darte eso? No grites, por favor, no grites. La están atendiendo recién mientras avanzaba la Policía Federal. Arrojó gases sobre la avenida Rivadavia para despejar a la gente que estaba en la calle. Y entre las personas que estaban y que recibieron el gas, estaba esta nenita, muy chiquita. Todavía no sabemos si está acompañada por algún mayor. Se acercaron varias personas a ayudarla. Pero no sabemos si está acompañada por alguien. A ver si está su mamá. Lo estamos esperando o algún familiar. Pero hay varias personas heridas y entre ellas, bueno, ahora nos sorprende esta situación con esta nena que debe tener unos ocho años más o menos. Por ahora está solita. Estamos esperando, Jorge, que se acerque algún familiar. Hay rescatistas ayudándola. El presidente está de acuerdo con la... Daniela... ¡Ezá!